Y ahora, ¿cuál me pongo? ¿La rusa? ¿La china? ¿La estadounidense? ¿La de vector viral? ¿La de ARN? ¿Cuál mismo me pongo? Hola, mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de las vacunas contra la COVID-19. Mucha gente me dice, Joshua, yo no me quiero vacunar porque esas vacunas no han pasado todas las fases de estudio. Y les digo, cierto, tienes absoluta razón. Recordar que todas las vacunas están en fase 3 y que tienen una aprobación de emergencia para su administración a la población en general. Fase 3 significa que aún no han concluido el estudio a gran escala sobre los efectos que podría tener la vacunación en efectividad, pero sobre todo en efectos secundarios. ¿Cómo me voy a administrar una vacuna que necesita una refrigeración de menos de 80 grados y que yo veo que la enfermera le saca de una loncherita donde le tiene puestos simplemente unos hielos? Sí, la vacuna de menos de 80 grados, en este caso sería la de Pfizer. Existe un protocolo, ¿no? Después que es sacada de la bodega de menos de 80 grados, tiene cierto tiempo de horas para sobrevivir a temperatura un poco mayor y que pueda ser administrada. Depende muchísimo del sistema de salud que haya una correcta aplicación de esta. Efectos secundarios también es una pregunta muy frecuente y sobre todo se asustan. Dicen, yo no me quiero vacunar porque se me van a formar los coágulos por los cuales muchos pacientes están falleciendo en Europa. Y la realidad es que eso es falso. Creo que es muy obvio que sí. Pacientes fallecidos, contados, poquísimos. Y pacientes con trombos, mucho menos. Si comparamos la capacidad que tienen, por ejemplo, medicamentos o el mismo cigarro de producir trombosis en pacientes versus el riesgo que existe con la vacuna, te demuestra que utilizar un cigarrillo o tomar X medicamento tiene mucho más riesgo de provocar trombos que la misma vacunación de AstraZeneca que en algún momento de la vacunación tuvo cierta controversia en Europa. Por último, una de las preguntas que más me hacen es ¿Cuál me pongo? ¿Cuál es mejor? Y la respuesta es... La que puedas ponerte. Sí, estamos en un país, en un momento en el que necesitamos mucha más vacunación y que lamentablemente aún no podemos tener una vacunación masiva. Todavía nos encontramos en fase 2, están vacunando a todos los adultos mayores, que sí son la población de mayor riesgo, que sí son la población que más satura las unidades de cuidados intensivos y que sí es la población que mayor riesgo de fallecer tiene. Sin embargo, es necesario adquirir muchas más vacunas y esto se va a lograr cuando por fin nos saquemos de cabeza todos los paradigmas políticos, todos los paradigmas económicos que puedan existir. Necesitamos vacunar a la población y entre más vacunas lleguen al país, independientemente de la marca que ésta sea, va a ser mucho mejor para la población ecuatoriana. Si bien unas tienen mayor efectividad que otras, recordar que las vacunas que existen, con las que vacunamos a nuestros hijos, la pentavalente, la de la hemococco, la de rotavirus, son vacunas que incluso alcanzan como máxima eficacia el 60 al 70%. Entonces, una vacuna que ha demostrado en fases previas de estudio, como en la fase 1, fase 2, fase 3, está demostrando eficacias del 92, del 98, del 95% de efectividad, son vacunas muy, muy seguras. ¡Acabad conmigo de una vez! ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! Y por último, antes de olvidarme, ¿por qué estuvieron tan rápidos estas vacunas? ¿Por qué no encuentran vacunas para otras enfermedades como han encontrado para esta? Bueno, esto es una pandemia, está acabando con muchísimas economías. Mucha gente ha muerto antes que por COVID por la misma economía. Nunca antes se ha visto que estados, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, hubiesen aportado tanto dinero a la investigación. Y sobre todo, la tecnología que se está utilizando es tecnología que ya existe hace 20 años. Por eso, y por esa es la razón por la cual la vacuna estuvo tan rápido y en tiempo récord. Y sí, la vacuna tiene muchos más estudios que tú, así que no te hagas... Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y espero que esta información te haya servido. Recuerda utilizar mascarilla, distanciarte socialmente, no hagas farras. Lávate las manos con frecuencia y por Dios, vacúmate. Chao.